Así, chiquita linda Yo te quiero desde el alba, ay, linda coca a mí Yo te quiero desde el alba, ay, linda coca a mí Cuando yo me vaya te acordarás de este negro bandido Al año que viene te robará a dos yungas a chubaní Cuando yo me vaya te acordarás de este negro bandido Al año que viene te robará a dos yungas a chubaní Esa mentirosita linda Bailando, bailando, no de nada Por esa boquita mentirosita me estás perdiendo poco a poco Por esa boquita mentirosita me estás perdiendo poco a poco Y en la punta del Tata Sajama encontrarás otro coca Y en la punta del Tata Sajama encontrarás otro coca Coca no es cocaína, coca no es cocaína, coca es la hoja sagrada Ay, 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 bolivia, ay, 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 oruro, soy de los coca Y salmi y salmy y salma, vive el corazón Coca no es cocaína, coca no es cocaína, coca es la hojaanterla Ay, 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 bolivia, tal y ay, oruro, soy de los coca Y salma, vive el corazón ¡Que viva la morenada! ¡Sí, babacita! Chiquita orurenita, tú eres mi amor Tus ojitos, tus labios son para mí Chiquita orurenita, tú eres mi amor Tus ojitos, tus labios son para mí Mañana cuando me vaya, tú llorarás Recordando a la central, vas a llorar Mañana cuando me vaya, tú llorarás Recordando a la central, vas a llorar Linda morena, linda morena, linda morena de la central Tú eres para mí Lindo moreno, lindo moreno, lindo moreno de la central Yo soy para ti ¡Haya lo mejor! Linda morena, linda morena, linda morena de la central Tú eres para mí Lindo moreno, lindo moreno, lindo moreno de la central Yo soy para ti Linda morena, linda morena, linda morena de la central Tú eres para mí Lindo moreno, lindo moreno, lindo moreno de la central Yo soy para ti, linda morena, linda morena, linda morena de recetar Tú eres para mí, linda morena, linda morena